En el departamento de Luila hay un sitio muy turístico, muy bonito, muy representativo que es el desierto de la Tatacoa, donde bueno, es un desierto de unos colores naranja muy bonitos y es muy turístico, entonces quise hacer este pequeño cuadro porque como voy a participar en una feria normalmente estoy participando en unas ferias, entonces quería mostrárselos, a ver como les parece y voy a llevar varios de estos, uno del desierto, voy a llevar unos de San Agustín y esto y bueno, aquí están con la firma y todo, espero que les guste y si no les gusta me escriben en los comentarios pero si les gusta pues también me pueden escribir en los comentarios, vale, chao chao Ah, es un buen recuerdo, un buen recuerdo para alguien que va pasando por el huila y quiere llevarlo a su casa o bueno